Estamos manifestando nuevamente la continuidad de la marcha que veníamos realizando de este plan de protesta en toda la provincia y que bueno, dado que la conciliación obligatoria ha fracasado, quedaron liberadas las partes y por eso hoy nuevamente las calles, no solo acá en la capital, sino en muchos departamentos de la provincia en donde además se están manifestando y haciendo corte de ruta y que bueno, esta es la situación que estamos viviendo por no ser escuchado por el gobierno y no tener una nueva propuesta que esté a favor de los compañeros, de los que menos ganan en este caso y que estamos viendo que cada día que pasa hay más indiferencia y que bueno, por eso el pueblo trabajador se está multiplicando todos los días en las calles. ¿Cuál es el acatamiento de los trabajadores tanto en capital como en el interior? Bueno, creo que el acatamiento a nivel provincial es un 80%. ¿Cómo continúa todo esto? No, esto va a continuar seguramente las asambleas que vamos a llevar a cabo la semana que viene vamos a seguir la continuidad con las movilizaciones y seguramente como ahora que decidieron en la asamblea los compañeros ir a cortar las calles y bueno, se irán agudizando las medidas en la medida que los trabajadores vayan resolviendo en las asambleas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!